Quiero presentarte Extremely Hot, que va a ser uno de tus consentidos de temática clásica. Vamos a verlo juntos. En Extremely Hot solo hay 5 líneas de pago en total y todas están fijadas permanentemente en su posición sobre los 5 rodillos. Simplemente tendrás que elegir tus apuestas entre las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla del juego, que son 5, 10, 25, 50 y 100 créditos. Esto significa efectivamente que todas las ganancias en la tabla de pagos se pueden considerar como multiplicadores de apuesta total que se otorgan cada vez que aparecen dos o más símbolos coincidentes en una fila en una de las 5 líneas de pago, con premios que van desde un mínimo de 1 hasta un máximo de 1.000. Algo muy interesante en Extremely Hot es el juego adicional que puede otorgarte multiplicadores siempre que los símbolos de frutas apilados llenen partes de la cuadrícula de carretes de 5x3. Es decir, si aparecen 9 íconos de ciruela, limón, naranja o cereza coincidentes en los primeros 3 carretes, se aplicará un multiplicador por 3 a la ganancia total del juego. Si aparecen 12 de un tipo desde el primer carrete hasta el cuarto carrete, se aplicará un multiplicador de 4. Y por último, una casa llena de 15 símbolos de frutas en toda la pantalla del juego, otorgará un multiplicador de 5 a la ganancia total del juego por algunas ganancias potenciales enormes. ¿Listo para probarlo? Queremos saber tu opinión cuando vengas a Caliente Casino, así que no olvides dejarnos tu comentario en este video. Recuerda suscribirte a nuestros canales de redes sociales y activar todas las notificaciones para ver todo el contenido que preparamos para ti. Nos vemos muy pronto.